Muy buenas a todos hermanos de Acero, bienvenidos a otro video más de For Honor y el día de hoy vamos a hablar de Lore de Kyoshims. Ya saben que hace unas semanas aproximadamente ha terminado el evento de Kyoshim en el cual nos iban dando pequeños fragmentos de Lore en las órdenes tanto diarias como semanales. En este caso lo que vamos a hacer es recopilar todas las órdenes y las voy a aglomerar para que se entiendan mejor, es decir, en una especie de orden cronológico. Ya que en este caso, a diferencia del resto de los eventos que ha tenido For Honor anteriormente, aquí no nos han dado una cronología dentro de las órdenes y no más que nada nos fue contando diferentes aspectos de los Kyoshim y también lo que pasó después de la batalla del templo Kyoshim. Así que lo he dividido en cinco partes para que se entienda mejor. En primera instancia lo que vamos a ver es qué pasó después de la batalla del templo Kyoshim. Después vamos a ver el entrenamiento Kyoshim, la visión que tenían los Kyoshim. Kyoshims en el pasado, un punto bastante interesante. Y el diario de la escriba. Para los que no saben, el escriba es un personaje que hasta el momento realmente no se sabe quién es, pero es un tercero, podríamos decir, que tiene una visión de Hitmore diferente al resto del universo de For Honor, ya que es un personaje que tiene acceso, digámosle, a todos los conflictos de For Honor. A partir del año 5 ha estado dentro de Mascarada de Orcos y también ha estado dentro del Banquete Quimera, que realmente lo que hace es relatarnos estos eventos o acontecimientos desde un punto de vista de un tercero. Algo bastante interesante para analizarlo. Así que vamos a ello. Para empezar, vamos a comenzar con qué pasó después de la batalla del templo Kyoshim. Nos cuenta que la gente comenzó a ver cómo los Kyoshim se unían a ambos bandos, es decir, que se unían a Orcos y Quimera, pero muchos de ellos tenían dudas de su verdadera lealtad. Aún así, le daban la bienvenida a ambas filas. Después de la intensa ola de calor e incendios masivos que devastaron los hermosos bosques de Hitmore, las personas de todas las facciones le rezaban a los dioses de la lluvia y el agua mientras intentaban sobrevivir a la catástrofe. Aquí en este punto nos explica muy resumidamente lo que pasó después de la batalla del templo Kyoshim y también ya hace alusión a lo que va a ser la tercera temporada de este año. Recuerden que en el sello de Covenant del año 5 se ve una imagen donde podemos ver una especie de ola, lo que muchos especulan que puede ser un tsunami. Así que es muy probable que después de los incendios forestales venga la tercera temporada con algún tsunami o alguna inundación la cual vendría a poner un equilibrio tras tanto fuego. A veces se creen que los niños con características inusuales nacen de los Shokais y son tratados como parias entre sus compañeros, pero una de las formas de sobrevivir era unirse a los sacerdotes Kyoshins. Los bebés que se creen que nacieron de los Shokais pueden encontrar un nuevo hogar en el Midray, convirtiéndose en aprendices de los ancianos Kyoshins. Deben seguir el entrenamiento excéntrico para expandir sus habilidades físicas, mentales y espirituales. Cuando un aprendiz Kyoshin alcanza una edad adulta, pasará por un ritual llamado Revelaciones Celestiales, donde según las leyendas prometen servir en armonía a la naturaleza y se les otorgará el poder místico de las deidades samuráis, despojándose de su antiguo yo, brillando a lo largo del bruma, abrazando un nuevo poder para ser transformado y despertado. Los Kyoshins se abrían su propio camino en la Tierra del Fuego. A los Kyoshins se les enseñaba desde temprana edad a comprender las fuerzas de la naturaleza y abrazar todas sus dualidades. La verdadera sabiduría proviene de aquellos que pueden ver más allá del bien y del mal. Los guerreros Kyoshins luchan y se mueven con gracia en el campo de batalla. A veces se sugieren que han aprendido de los espíritus del viento. Mientras muchos guerreros intentan elegir entre el bien y el mal, los Kyoshins están decididos a mantener el equilibrio de la naturaleza. Pueden unirse a cualquier bando para lograr su objetivo. Vivir como un soldado o morir como un héroe. Para proteger el pasado o luchar por el futuro. Luchar por el cielo o abrir el camino al infierno. La capacidad de elegir o adaptarse. Pertenecer a ninguno o ambos lados. Para respirar o luchar como el viento. Aquí nos habla de la visión de los Kyoshins de cómo su real objetivo es mantener un equilibrio y no tanto luchar por un ideal o por otro. Cuando el orgullo de la humanidad nos llevaría a la ruina. Cuando los cielos mismos nos abandonaran. El Kyoshins solo miraría hacia arriba para ver lo que estaba oculto. Para escuchar lo que fue silenciado. Para apreciar lo que estaba a punto de desvanecerse. Los Kyoshins han existido mucho antes de la sequía. Se rumoreaba que eran maestros del disfraz. Tomaban la apariencia de otros guerreros y trabajaban desde las sombras. Para mantener el equilibrio de poder en el mundo. Visité el templo Kyoshin una vez. Incluso antes de que ocurriera la gran sequía. En ese momento no sospechaba de sus verdaderas capacidades. Me parecían sacerdotes samuráis pacíficos con un vasto conocimiento del mundo. Un aprendiz Kyoshin me dio una conferencia sobre la vida. Cuando les pregunté si estaban felices de vivir en el templo. Me dijeron que la mayoría de la gente no se atreve a buscar la felicidad en un mundo devastado por la guerra. Mientras los incendios forestales devastaban a la tierra. Algunos acusaron a los Kyoshin de haberlos causado. Pero un Kyoshin me dijo una vez que lo que vieron en las llamas eran destrucción. Pero también vida. Ardiendo para renacer. Y ser empapados una vez más. Así que bueno gente. Hasta acá el resumen de lo que fue el tercer evento de órdenes de los Kyoshin. Y ya cerrando un poco lo que es el lore final de los Kyoshin. Su visión por el mundo. Lo que pasó antes de que sean Kyoshin. Y también abriendo la puerta básicamente a lo que va a ser la tercera temporada del año 5 de For Honor. Espero les haya gustado. Gracias por mirar. Y nos vemos en el campo de batalla.